Hola, buenas, soy Ángel, mecánico de Viking Point Arragona y hemos montado este pepinaco en un vídeo bastante interesante que a continuación os enseñaremos. Hemos hecho un vídeo con todos los pesos de todas las piezas menos una. Como veis, va montado todo con SRAM RED AXS, ruedas capital de Syncros, manillar Creston ICSL, SL, con todos los latiguillos por dentro del cuadro, del manillar, Syginx el Italia SLR Kit Carbono, un avión, vaya. Pues en el vídeo que viene a continuación os enseñamos cómo ha sido todo. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y ahora vamos a hacer lo que hemos dicho antes, que es montar toda la bicicleta y vamos a poner los pesos de todo o de casi todo lo que montemos, alguna funda, alguna cosita que tengamos que poner aparte, no lo voy a pesar. Pero bueno, comenzaremos por el cassette. Casete RAM XDR 1028 de 12 velocidades. ¿Vale? Encendemos el detector de mentiras. 182 gramos pesa el cassette. Continuaremos por los discos. Los discos los voy a pesar con el cierre de Centerlock. ¿Por qué? 140 gramos. Y 140 gramos. Aunque sean iguales, veréis que los peso igualmente. ¿Por qué? Porque como veréis ahora, yo cojo, le quito el papel ajo este, y veréis que hay veces que aunque sea la misma pieza, puede variar un gramo, dos gramos. Entonces, neumáticos. 236 gramos uno. 233 gramos el otro. Para que veáis que hay una diferencia de 3 gramos y son el mismo neumático, exactamente igual. ¿Vale? Cámaras. Con su tapón, su rosca y la gomita esa. 96 gramos una. Y 99 gramos la otra. ¿Veis? Por eso siempre intento pesar las cosas, aunque sean iguales. Ahora, las ruedas. Núcleo case de R, Centerlock, ¿de acuerdo? Estas las vamos a montar con cubierta y cámara, pero ya vienen con las válvulas túbeles. Entonces, la voy a pesar con las válvulas túbeles, por si alguien lo quisiera saber. Y luego sacaremos la válvula y la pesaremos por separado. La rueda trasera pesa 890 gramos con la válvula. Ahora hacemos así. Quitamos la válvula, porque nosotros no la vamos a montar de momento. A no ser que el cliente luego nos diga que quiere túbeles y entonces cambiaremos los neumáticos. Sin válvula la trasera pesa 880 gramos. La válvula pesa 10 gramos. Venga. Agarramos esta con cuidado. Pesamos la delantera. Delantera. 753 gramos. Debería pesar 743 sin la válvula. 742, esa válvula pesa un gramo más. Venga. Pues ahora ya a montar. 7. Elávula pesa. 8. Debería sobre el nivel de la pasada. 9. La pez deliciar y las nupas. 10. Pestaña filtró la tarjeta de 120 puta de mía. 9. Láن定a la mía. 10. Láven el letrújo del. 9. Tratíta en la llanta de truta. 11. Lávula pesa. Número de cobrante. Ynko proudly le délímpasar. 12. La tinta es la torta de la cima. 12. Tinta la llanta de cobrante. 13. Número de cobrante. Pues lo siguiente, ya tengo las ruedas montadas listas para poner en la bici y entonces ahora lo que voy a hacer, voy a comenzar de atrás hacia adelante y voy a montar el cambio, vamos a pesar y montar el cambio y voy a pesar y pasar el freno trasero, ¿de acuerdo? Con la bici completamente desmontada es lo más cómodo es montar ya el freno trasero que es el único, va a ser el único que vaya por dentro del cuadro y así luego me evito problemas a la hora de montar el pedalín y todo eso, ¿de acuerdo? Vamos a pesar el cambio, lo voy a pesar, le quitamos esta plaquita y le pondremos la batería y así sabemos el peso del cambio con la batería. Como veis es súper fácil de poner, o sea, es que no tiene ningún misterio, es una maravilla. Y ya está. Cambio con batería 300 gramos. Está muy bien, ¿eh? De peso. Y luego el freno trasero, aquí hay una pequeña trampa. ¿Por qué? Porque yo lo voy a pesar ahora que tiene un poquito más de latiguillo de la cuenta porque luego lo tengo que cortar y ponerla en el sitio. ¿Pero qué pasa? Si lo monto no lo puedo pesar. Entonces, vamos a pesarlo aquí. Si quiere y se aguanta, pesaremos aquí. Son 400 gramos. Luego cuando lo pase y lo corte, cogeréis y pesaremos el trocito de latiguillo para tener una estimación aproximada de lo que pesaría, de lo que pesa una vez montado. Pero puede variar. O sea, nos iremos 5 gramos arriba, 5 gramos abajo. Muy bien, pues a montar. Siguiente paso. Hemos montado cambio. Hemos pasado al latiguillo el freno ya y lo dejamos ahí colgando porque luego lo voy a tener que sangrar. Y ahora procedemos a montar la araña en estas bielas. En estas bielas, ¿de acuerdo? Es el ram red de carbono. Aquí tenemos pedalier y desviador. ¿De acuerdo? Entonces, comenzaremos. Vamos a pesar primero el desviador, luego el pedalier. Batería. En marcha. La pegatina esa no os preocupéis que pesa 0,01. 166 gramos de desviador con batería incluida. Vemos la caja. Ya veis que no soy bien. Pedalier con la arandela. 67 gramos pedalier. Pedalier. Araña. A ver si conseguimos que se vea. No. Y si no, mira. Cosa fácil. Voltaremos a 0. 267 gramos la araña. Ponemos a 0. Y ahora las bielas. La que lleva el eje 195. Esperad. Mejor ahora. 189 gramos. Y la otra, 144 gramos. Muy bien. Todo esto. Y hay una cosa que que no he saltado. Parece una tontería. Pero muchas veces la diferencia está en los pequeños detalles. Y los tornillos pesan 8, 7, 8, 7, 8. 8 gramos. Bueno, ya tenemos montado el desviador. Tenemos montadas las bielas. Ya va cogiendo forma. Entonces, ahora que haremos. Vamos a montar el freno delantero. Para montar el freno delantero tengo que montar la horquilla y tengo que montar la dirección y el manillar. ¿Por qué? Porque este freno va por aquí dentro y sale por aquí. Pero este agujerito que tiene la horquilla. Entonces, es obligación hacerlo así. ¿De acuerdo? Procedemos a los pesos. Freno delantero. Como lo que os he dicho antes. Le sobrará un trozo de latinillo. 384 gramos. Freno delantero. Pasamos todo el conjunto en la dirección. Los dos rodamientos, la araña y los espaciadores de dirección. La voy a montar ahora y no le voy a cortar el tubo. Lo voy a dejar largo. Entonces, la horquilla también contar que cuando la pesemos, luego sobrará un poquito. Como habréis visto, no hemos pesado el cuadro y es porque luego tiene trampa al vídeo. Comenzamos con la dirección. Todo el conjunto de la dirección son 181 gramos. Vamos al manillar. 312 gramos. Habíamos dicho unos 275-280 gramos. Vemos que pesa un pelín más. El tema es que cuando nos dan el peso de algo, muchas veces, por ejemplo en las bicicletas, muchas veces lo habréis oído. Pesa 10 kilos. ¿En qué talla? Normalmente las bicis se pesan en talla M. Entonces, siempre puede variar un poco. Igual este manillar que pone 275 era con potencia de 80 y 400. ¿De acuerdo? Entonces, este es de 4,20 por 100 de largo y menos 6 grados. Y este pesa lo que hemos dicho. ¿Ok? Horquilla. 397 gramos. Está muy bien. Luego le cortaremos un trocito y yo creo que 3,80 se quedará una cosita así. Pues hemos anticipado una de las faenas. Hemos cortado el tubo de la horquilla un poquito antes para poderlo montar todo bien. Como sabemos las medidas del cliente y todo. Hemos ajustado las medidas y vamos a montarlo de esta manera y es más fácil con el tubo de la horquilla ya cortado. Entonces, como os había dicho antes, el trocito de tubo... ¡Uy! Pues mucho más de la cuenta. 21 gramos que le hemos quitado. Muy bien. Pues venga, va. Ahora, a montar la horquilla. ¡A vent carol! No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La cinta, lo que le sobrará será poco, pero luego lo pesaremos también para hacernos una idea. Son los dos tramos de cinta que lleva la bici. Setenta y ocho gramos, setenta y nueve gramos de cinta. Sillín. Ciento treinta y cuatro gramos de sillín. Ya le he cambiado la cabeza y volvemos. La otra pesaba ciento setenta, la tenemos tarada a cero. Ciento setenta y ocho. Esta nuez pesa un poquito más que la gana. Y como os había dicho, hemos cortado la cinta, la hemos montado, bueno, la hemos montado, la hemos cortado y esto es lo que nos ha sobrado. quince gramos. Quince gramos. Bueno son. Muy bien, pues ya con la bici finalizada, os enseñaremos las cuatro fotos y espero que la disfrutéis. Gracias.